El sonriente Juan Valdés El sonriente Juan Valdés El sonriente Juan Valdés El sonriente Juan Valdés La publicación que guarda el Museo Nacional de Colombia El libro rojo del Putumayo cuenta las atrocidades que el hacendado Julio Arana cometió contra los habitantes del Caquetá y el Putumayo a principios del siglo XX durante el auge del caucho Aquí se demuestra que la incorporación de nuevos territorios a los circuitos económicos no siempre significa progreso y bienestar para sus habitantes Les voy a contar por qué la colonización no es como la pinta Colomizar es cuando uno llega a un territorio y el territorio no tiene ni nombre ni nada pues uno dice esto es mío y yo le pongo este nombre y pues para hacer las reglas así Eso fue un tiempo por el que pasamos acá cuando llegaron los españoles y empezaron a influir con sus culturas acá los indígenas Un pueblo que llegó a destruir a otro a dañarle las costumbres y a imponer lo que ellos querían Colonización es cuando llegan personas ajenas al territorio ajenas a personas que han vivido ancestralmente en ese territorio están colonizando ese territorio La parte del colono pues ellos piensan solamente en producción en procesos extractivos, destrucción, talación de los bosques o sea a ellos siempre les gusta prácticamente la industrialización Julio Arana fue un importante cauchero peruano que construyó un emporio económico gracias al poco control que el Estado colombiano ejercía sobre esta región fronteriza Hacia 1880 comenzó explotando la Amazonía peruana pero poco a poco fue avanzando hacia el territorio colombiano donde no solo había árboles de látex sino también abundante mano de obra indígena Este es el famoso caucho La historia de este caucho nació desde un tiempo atrás cuando se hizo las grandes explotaciones del caucho y en ese entonces también existió la explotación de la quinoa fue donde entró harta personas aficionados tratando de buscar una forma de subsistencia y pues esto le trajo un gran resultado a las empresas multinacionales mientras que hoy por hoy podemos decir que existen estos arbolitos a nosotros nos puede servir no vamos a decir que no para la sombra para la protección del suelo pero que decir que nos sirva como para un mecanismo de fuente de ingresos no porque no somos muy competentes directamente a la plata Lejos de las grandes plantaciones y las grandes industrias que explotan nuestro territorio el llanero le canta a las cosas sencillas a las cosas humildes, al rancho donde vive, a los animales quédense aquí para contarles el lado B de la historia me fui curpiando en el campo negrito mío bajo los rayos del sol del potrero a la que será del potujo al cigajón teniendo por mayor tomo el golpe del mandador y Gracias por ver el video.